Nos habla su locutor Kalin, que tengan una bonita noche, yo me despido, hasta la próxima La mayoría de personas no piensan lo que le está haciendo a nuestro planeta, y cada vez la basura incrementa y también la tala de árboles Así es Les habla su locutor Kalin Membreño, el compadre Plácido Junior Ya nos vamos, nos despedimos de todos ustedes, que tengan una feliz noche Y arrópense bien, porque el coco, el coco se los va a violar, y bien violados Así que, arrópense bien, comadritas y compadritos